No sé qué siento No sé qué tengo Porque no puedo caminar sin su recuerdo Y a veces no sé Si es mal o bueno Estar con otra y decirte Luego te quiero Pues te engañé Quizá no debía Quizá me arrepienta De ello algún día Pero cuando te engañaba pensaba en ti Daba vueltas en su cama y pensaba en ti Yo acariciaba su pelo pensando en ti Pensando en ti Pero cuando te engañaba pensaba en ti Daba vueltas en su cama pensando en ti Yo acariciaba su pelo pensando en ti Pensando en ti ¿Qué es lo que te engañaba pensaba en ti? Otros besos Busqué otros labios Caí en sus redes Y otra cintura rodearon mi mano Y me han besado Me han deseado Pero hoy creo que el cuento ya se ha terminado Pues te engañé Pues te engañé Sé que no debía Sé que me arrepentiré De ello algún día Pero cuando te engañaba pensaba en ti Daba vueltas en su cama y pensaba en ti Yo acariciaba su pelo pensando en ti Pensando en ti Pero cuando te engañaba pensaba en ti Daba vueltas en su cama pensando en ti Yo acariciaba su pelo pensando en ti, pensando en ti Pero cuando te engañaba pensaba en ti Daba vueltas en su cama y pensaba en ti Yo acariciaba su pelo pensando en ti, pensando en ti Pero cuando te engañaba pensaba en ti Daba vueltas en su cama pensando en ti Yo acariciaba su pelo pensando en ti Pensando en ti Pero cuando te engañaba pensando en ti